Durante toda nuestra vida, vamos a encontrar a personas que pueden lastimarnos e incluso traicionarnos ¡Ah, caray! ¿Luego, luego la jugular? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Como decíamos, existe gente que no es considerada Oye, gente que se mete en las tomas y nunca deja explicar el tema Ok, 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 está bueno, te la concedo ¿Puedes retirarte, por favor? ¿Qué? ¿Yo por qué? Si usted es el que no me deja grabar Yo también, está bueno, está bien, nada más, luego no me busquen, ya saben, ya no me busquen Como estábamos explicándolo, muchas veces nos encontramos con este tipo de distracciones Que en lugar de ser una ayuda, se convierten en una carga Ya que cuando existe un mal corazón, las cosas no van a salir bien ¿A dónde podremos ir? Ya sé, pues vamos al parque No, 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 el parque no, hay mucho sol, mucha gente, luego un buen de perros No, no, no Bueno, sí, es cierto, sí, es cierto, aparte del sol Entonces, ¿qué tal si vamos al cine? Ah, no, 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 ¿cómo al cine? No, no, precisamente está muy oscuro y luego, ¿qué tal que quiero ir al baño? ¿Más gente? ¿Vos caer? No, 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 otro lado, otro lado Bueno, ¿podemos ir a una cafetería? ¡Ándale! No, no, café no, no, café no, no, luego, ¿qué tal que no puedo dormir por tanta cafeína? No, al café no, no, otro lado, otro lado, piensa en otro lado No, pues mejor luego otro día, ¿no? Sí, yo creo que otro día mejor nos vemos Sí, es que es cansado y es mejor Bueno, nos vemos amigo, cuídate mucho Al uno con la mejor disposición de hacer lo que quiera Y no quieren hacer nada Este tipo de cosas son las que alejan a las personas Ya que en lugar de aportar ideas o contar con su apoyo No valoran el esfuerzo o la amistad de otros ¿Te ha pasado? Ay, bueno, ¿te acuerdas que te había dicho que quería tomar clases de canto? Ok Pues ya chequé, o sea, ya hablé como hago en la escuela Y me dieron un informe de días ¿Puedo dar un consejo? O sea, no te metas No Sí, ¿verdad? Es que es un poquito caro Pero no te preocupes, o sea O sea, deja tú uno caro, la verdad No es lo tuyo, amiga ¿Cómo? Pero pues Por eso quiero ir a clases de canto No, pero Bueno, mira, yo te di el consejo Haz lo que tú quieras, ¿ok? O sea, es que yo quiero ayudarte O sea, yo estoy tratando de apoyarte y todo No, no, no te conviene No lo hagas, la verdad Pero si yo te... No Te tenemos una pregunta ¿Qué pasa cuando el que es así es cristiano? Además Dios no te dio ese don, amiga ¿Para qué lo intentas? Ya que muchas veces eres tú el que desanima a otros Incluso a tus amigos Por eso es el título de este blog ¿Seré yo? ¿Seré yo el que critica? ¿Seré yo el que desanime? ¿Seré yo el que no valore el esfuerzo de otros? ¿Seré yo el que lastima el corazón de otros? Si somos hijos de Dios Y hemos sido abrazados con ese amor que no merecíamos Debemos de tener un cambio radical en nuestras vidas Y sobre todo en nuestro carácter Ya que de la forma en que tratemos a otros Es como demostramos lo que tenemos en nuestro corazón Dice Proverbios 4.23 Que debes de guardar todo lo que tengas en tu corazón Ya que de él nace la vida Si Dios me dirige con amor Debo de amar a otros y ayudarlos en sus batallas Deja que Dios transforme todas las áreas de tu vida Si con lo que más batallas es tu carácter Él lo puede cambiar Recuerda que Pedro fue un hombre muy agresivo y terco Pero al dejarse moldear por Dios Estaba tan lleno de su espíritu Que su sombra sanaba a los enfermos Así que la próxima vez que las cosas no vayan como quieres Pregúntale a Dios ¿Seré yo? Amigos, esperamos que les haya gustado mucho este vlog No olviden compartirlo y dejar su like Y ya recordamos las redes sociales de Escena TV Que estamos en Facebook, Twitter Y en Youtube como Escena TV Y en Instagram como Escena TV Oficial Y no te olvides de ver todos los demás vlogs que tenemos Y también comentar, mandar saludos Porque estamos pendientes de todo lo que tú escribes Yo soy Ale Cruz Yo soy Jorge Mías Yo soy Esteban Pepe Pasco Y nos vemos en el siguiente vlog aquí en Escena TV ¡Uh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!